Hola, bienvenidos a Saurentech, soy el hambrito y veremos si es diferente Android de teléfono a teléfono, ya que es raro pensar que Android es diferente entre marcas. Pero actualmente tenemos un caso que llamó mucho la atención, el cual es el de Huawei con sus nuevos teléfonos, con la duda de que si es Android o no lo es, ya que puedes instalar todas las aplicaciones de Android normal por medio de las APK, los archivos por los que se instalan las aplicaciones de forma automática, pero no tiene las aplicaciones de Google instaladas, incluyendo la Play Store, por lo que tiene en su propia tienda de aplicaciones, la cual hasta el momento no tiene ni Facebook ni WhatsApp. Entonces, ¿esto es Android o no lo es? La respuesta es sí, es otra versión de Android. Espera, espera, ¿otra versión de Android? Efectivamente, hay varias versiones de Android, pero esta en específico es la AOSP, Android Open Source Project, la que es casi lo mismo que el Android que conocemos, a excepción de que este no cuenta con las aplicaciones de Google, por lo que sin contar eso, podrías instalar todas las aplicaciones hechas para Android, ya que en el fondo es el mismo sistema operativo, lo único que cambia es la cerecita del pastel que pone Google, sus aplicaciones, pero entonces, ¿existen varias versiones de Android? Así es compañero, como lo escuchaste, existen varias versiones de Android, las cuales nombraré con una pequeña descripción. La primera es Android CTS o con la GMS preinstalada, en otras palabras, el Android de toda la vida, el que conocemos desde el kinder, el que estuvo allí en nuestra fiesta de graduación, Nuestro pana, el fresco pana, aunque algo importante de este, es de todas las formas que se viste, ya que con Samsung se llama One UI, con Xiaomi se llama MIUI, ¡Qué fresco! EMUI, Real UI, etc, etc, en sí, lo que cambia de esta de una a otra es la UI, User Interface o en español, Interfaz Gráfica, Por lo que en unos teléfonos vemos este explorador, en otros vemos todas las aplicaciones aquí y no tenemos cajita de aplicaciones, en unos se ven las carpetas así y en otros así, todo esto depende a cómo la marca quiere que se vea la interfaz, pero de ahí en más, no cambia mucho el funcionamiento en la mayoría de dispositivos, ya que sí, algunos teléfonos, sobre todo los gaming, tienen la opción de darle más poder al procesador, para tener mejor desempeño en los videojuegos, pero en sí, eso sería todo. Deja un comentario si te gustaría que hiciera un video hablando de las diferencias de un smartphone gamer a uno que no lo es. En sí, todo eso es Android CTS. Ok, ahora el segundo Android es el Android AOSP, el que les acabo de mencionar que no tiene las aplicaciones de Google. En sí, esa es la única diferencia, pero ahora pasando a la tercera versión, la cual es Android One, la que podemos denominar como un Android puro, ya que no tiene las modificaciones de fabricante, además de que todos los teléfonos que tienen esta versión de Android son los primeros que reciben las actualizaciones y los parches de seguridad, aparte de que todos poseen esta interfaz tan cool proveniente de los Google Pixel. Y de las cosas más geniales que tiene esta versión de Android es la aplicación de cámara, ya que el modo noche que tiene esta aplicación es sumamente increíble, además de la inteligencia artificial que deja nuestras fotos espectaculares. Acerca de las cámaras en los teléfonos ya hice un video, aquí te dejo una tarjetita por si luego quieres ir a verlo. Pero bueno, regresando a las versiones, hay otra versión que también es Android puro, pero menos exigente, la cual se llama Android Go, lo que significa que está pensada para utilizarse con teléfonos con 1 GB de RAM o menos, además de poseer versiones de aplicaciones que tienen el apellido Go, lo que significa que son más ligeras y que corren en dispositivos con menor poder computacional. Bueno, en fin, me gustaría que escribieran en los comentarios qué versión de Android... Espera, una última versión, la cual oficialmente no es Android, pero esta se llama Keyos, la que es una versión para teléfonos muy económicos, los cuales en mi país llaman cacahuatitos, para que estos, gracias a Keyos, puedan tener WhatsApp, Facebook, YouTube, inclusive el asistente de Google, y todo esto en teléfonos que no cuestan más de 50 dólares americanos, lo cual es muy barato para un teléfono. E interesante, ya que estos teléfonos son excelentes para ser los primeros teléfonos de un niño o una persona de tercera edad, por lo sencillo que son de utilizar, además de la resistencia que tienen estos. Recapitulando todas las versiones tenemos 5, Android normal, Android sin aplicaciones de Google, Android puro, Android Go y Keyos, aunque en sí Keyos no es del todo oficial. Pero bueno, la pregunta de este video es, ¿qué versión de Android tienes y cuál es tu favorita? ¿Y qué te gustaría que agregaran en la nueva versión de Android? Y bueno, si te gustó el video te animo a que te suscribas, le des like, además de que me sigas en Twitter, Instagram y Facebook, en las cuales podré responder sus dudas de forma más rápida. Además de escuchar sus ideas para próximos videos. Y sin nada más por agregar, solo les puedo decir, muchas gracias por verme, hasta luego.